El número de turistas que visitan la granja de perlas en el puerto de Guaymas ha disminuido preocupantemente, así lo manifestó uno de los socios Douglas McLaurin. Así es, desde 1996 nos convertimos en un atractivo turístico y llegamos a tener en el año 2008 y 2007 15 mil visitantes anuales aquí, éramos como la Disneylandia de Guaymas y desgraciadamente por los problemas de inseguridad que está viviendo nuestro país, pues la afluencia de turistas extranjeros disminuyó mucho, no estamos a los niveles de antes, sin embargo todavía tenemos gente que nos visita, por ejemplo hace dos semanas llegó una familia de rusos ucranianos, eran como 16 personas, llegaron a conocer el área porque querían conocer la granja de perlas. Ayer en la página de Facebook que tenemos, una persona de Alemania se puso en contacto conmigo para pedir instrucciones de cómo venir a visitar y en qué fechas, ¿por qué? porque también quieren venir con su familia desde Alemania a conocer la granja. La granja de perlas en Guaymas es única en el mundo, en ella se cultivan miles de ostras las cuales producen perlas conocidas como perlas del mar de Cortés, las cuales son reconocidas a nivel internacional por su color único. Bueno la perla del mar de Cortés se caracteriza primero por su calidad y segundo por los colores que tiene, entonces mientras que en Australia venden perla o producen perla blanca, en Filipinas perla amarilla o dorada y en Tahití perla negra negra, nosotros producimos todos los colores, o sea tenemos tanto perla blanca como perla negra y todos los colores intermedios, entonces ahorita tengo un grupo de perlas rojas por ejemplo, ¿y quién tiene perlas rojas? Nadie, solamente nosotros, perlas azules, solamente nosotros y perlas que son un arco iris dentro de sí mismas, solamente nosotros, entonces eso es lo que busca la gente, si va a ponerse algo, una pieza de joyería bonita y la perla es idéntica, las perlas que hay en todos lados pues deja de ser especial, entonces buscas algo especial tienes que tener perlas del mar de Cortés. Gracias al reconocimiento mundial de este producto que se cultiva específicamente en Guaymas, los precios por la joyería de perla pueden llegar a costar hasta 10 mil dólares, dependiendo en la cantidad de perlas que se utilicen y el material con el que se arme la bisutería, ya sea oro, cobre, plata o diamantes. El dije más sencillo de plata cuesta 800 pesos. Desafortunadamente todo este lujo termina quedando en manos extranjeras, pues la mayoría de los guaymenses no tienen conocimiento de la granja de perlas, tampoco de lo mucho que apoya al ecosistema en la bahía de Bacochivampo. Mientras pescadores, turistas y comerciantes se encargan de contaminar Miramar, la empresa de la granja de perlas se encarga de crear un ecosistema sano en donde se logran reproducir ostras madres, camarón azul, langostas, listas, entre una gran variedad de peces. Así es, tenemos el área, la tenemos como un área de no pesca, nosotros no pescamos aquí y no permitimos la pesca también, de forma que hay especies que son de aquí del Mar de Cortés que son importantes y que se están reproduciendo en el área y eso permite que siga la pesca, que más adelante cuando un pescador quiera pescar cochito, cree que ya se acabaron, no, afortunadamente se reproducen cerca de nuestra granja y eventualmente se van a salir de ella, eso es lo que hacen los animales y ya el pescador puede volver a pescar. Será hasta el próximo año en julio que se extraigan las ostras del mar, pudiendo así obtener el deseado tesoro para muchos piratas, las perlas del Mar de Cortés. Por lo pronto se encuentran preparándose para la temporada de huracanes, bajando las jaulas a más profundidad para prevenir que las olas las arrastren hasta la orilla de la playa. Con imágenes de Misa El Padilla para Noticias de Primera, Angélica Medina Trujillo, Radio Visa TV.